Tu forma de besar Tu forma de abrazar tan solo para mi me encanta Y entiendo que por hoy buscas un amor Tu solo ves pasión si cualquier cuerpo avanza Y yo no tengo la intención de abrir mi corazón Alguien que no quiere dar amor Mientras vas con ella yo busco una estrella que marque el camino Tú buscas un amante y yo creo mi arte haciéndote una canción Y seguro te olvidaste y ya tienes reemplazante Pa' llenar tu habitación pero al menos yo Actué de corazón Tal vez un día te enamorarás Y entonces tú comprenderás que dulce y bello es el amor Transforma el caos en calma y sé que entonces me recordarás Y si oyes esto pensarás que yo nunca quise mentir Jamás oculté nada Tú, 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 tú fuiste mi sol Llenaste mi interior De un inmenso amor De un inmenso amor y me trajiste calma Y no me duele Yo no puedo avergonzar De nada Pero al menos yo Mientras vas con ella te busco una estrella Que marque el camino hoy Tú buscas un amante y yo creo mirarte Haciéndote una canción Seguro te olvidaste y ya tienes reemplazante Va a llenar tu habitación Pero al menos yo Actué de corazón por ti amor Actué de corazón por ti amor Actué de corazón por ti amor Actué de corazón Corazón Amor 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 Muchas gracias